Me pongo un poquito nerviosilla porque digo, vamos a ver qué me voy a encontrar. Estoy a punto de cambiarme de ropa en el cuarto de baño de un parking. Voy tardísimo para variar, ojalá no se me pase nunca esto que estoy sintiendo ahora mismo. Ay, lo que me duelen los pies. Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Un nuevo vlog que tenemos hoy en el que vamos a repasar todos los looks que llevaré durante la semana con el objetivo de daros ideas a vosotras. Y en definitiva que veáis en movimiento y en la calle de manera real cómo quedan. Pero no es una semana cualquiera. Comienza la nueva edición de la Semana de la Moda, que ya sabéis que yo disfruto un montón. De hecho este año me he venido un poquito antes para poder asistir también a algunos desfiles o exposiciones que se hacen por toda la ciudad y en enclaves muy bonitos. Y como no podía ser de otra manera, llevo conmigo para que seáis partícipes de todo, que nos empapemos juntas de todo lo que viene y todo lo que se va a llevar. Una de las noticias más guays de esta semana para mí ha sido que Roberto Beri no quiera vestirme para su desfile. Es que no sabéis lo que me gusta esa firma. Estoy totalmente emocionada. Sobre todo la sastrería que tienen. Es que me chifla. Ojalá haya algún traje o algo parecido que me pueda probar. Porque yo no sé si lo he contado alguna vez, pero puede que alguna no lo sepa. Cuando hablamos de showroom nos referimos a un muestrario. Pues uno o dos percheros donde tienen ropa específica para llevar a los desfiles o a los eventos. Solamente puedes elegir la ropa de ahí. Y no solo la ropa, la talla es la que hay. Normalmente suelen ser muy pequeñitas y no creáis que yo tengo muchas opciones para vestirme en los showrooms de las tiendas. Así que siempre, antes de ir alguno, me pongo un poquito nerviosilla porque digo, vamos a ver qué me voy a encontrar. Este pantalón me queda un poco justito, pero es que me he enamorado del estampado. Que hace como unos dibujos en metalizado, dollado, plata. Desde que llegué al showroom es la primera pieza a la que le he echado el ojo. Pero me lo voy a probar con la chaqueta a ver si disimula un poco. Este conjunto me parece buenísimo. La chaqueta tiene su propio pantalón, pero es que me encanta con este. A ver, este traje es otra delicia. Es que tiene esa presencia de la mano de Roberto Berino que hace ya que de por sí el patrón, la calidad, el corte, haga que te quede bien. Y encima lo he combinado con este top en dorado que me parece, vamos, espectacular. O sea, esto no es algo que me suela pasar. Que venga a probarme ropa de un perchero que hay sota caballo y rey y me guste prácticamente todo es rarísimo. Pero es que este conjunto en rojo frambuesa me parece espectacular. Una camisa con textura, el pantalón queda pintado. No sé, me parece también otra opción a tener en cuenta. Ya lo tengo elegido, es una mezcla de lo que hemos visto ahí dentro. A ver qué os parece cuando me lo ponga. Lo primero que voy a hacer ahora es comprarme unas cosillas en el Mercadona porque cuando voy a estar tantos días ya mal comer es que me sienta fatal. Así que me compraré alguna ensaladita, algún yogur, por lo menos para las cenas. Aprovecho ahora para enseñaros este conjunto de lino que es de Padova. El top es de mango de otra temporada. Y como veis me he puesto el pañuelito estilo bandana que es como más lo vamos a llevar esta temporada. No se aprecia, pero llevo puestas las sandalias de leopardo. Y es que quedan especialmente bien con cualquier look monocromático. Aunque me ha dado tiempo de echarme un poquito, me acabo de tomar un parastetamol porque tengo un dolor de cabeza que no puedo soportar. Me estoy arreglando porque me voy al desfile de Duyos. ¿Os acordáis que fue el diseñador para el que estuve colaborando en aquel desfile el día que fui modelo? Pues en esta edición de la Semana de la Moda, no sé cuál es la razón, no desfila dentro de IFEMA. Va a hacer un desfile aparte y me han invitado a asistir y yo pues encantadísima. Me voy a poner este top de Zara, que os dejo por aquí la etiqueta por si le queréis hacer captura. Y queda puesto monísimo. En la web lo tienen combinado con una bermuda, pero yo me lo he puesto con este pantalón ancho, tipo palazzo de Chincha Rabiña Shop, que lo tengo también en blanco. Y siempre os digo que estoy obsesionada con él, me lo pongo muchísimo, me encanta porque además tiene un movimiento, ¿veis? Al andar súper bonito y junto al top con este patrón peplum creo que queda fenomenal. Sandalias negras, estas son de mango y me las estoy viendo un montón porque tienen un tacón no muy incómodo. Me quiero probar este cinturón de Zara que ni siquiera lo he llegado a abrir. Sabéis que esta temporada los cinturones son protagonistas de cualquier look. Se ha viralizado uno de la firma Chloe con el logotipo en doradito, con la cadena en negra, en otros colores. Y vamos a ver muchos diseños que siguen ese mismo patrón. Este es uno de ellos, ¡ay, qué mono! Me había traído un collar dorado y un azalete para este look, pero es que con el cinturón no se puede poner nada más. Unos pendientes doraditos, estos creo. Y este era el bolso que me había traído para hoy, pero es que me parece excesivo. El cinturón dice tanto que cualquier cosa que le meta extra lo estropea. Este pequeñito dorado en la Casa de Món es el que me voy a poner. Tampoco es el que más me gusta porque este es un bolso de día. De hecho, tiene hasta la fundita aquí para las gafas de sol, pero no tengo otro en Madrid. Así que, aunque no vaya 100% satisfecha, esto es lo que hay. Esta edición la firma Dujos ha optado por mostrar su colección en los jardines de la SGAE. Un sitio precioso. Y ojo a los guantes y a las medias de color, ¿eh? Que ya avisamos por aquí que venían pisando fuerte. El vídeo de presentación estaba protagonizado por Brianna, que es nieta de la duquesa de Alba y además muy amiga del diseñador. Allí estoy yo con él. La verdad es que es un encanto y me siento muy afortunada por conocerlo. Buenos días, ¿qué tal? Hoy os llevo conmigo a una exposición que hace el diseñador Pedro del Hierro. Mañana hace un desfile celebrando su 50 aniversario en el mundo de la moda y hoy hay una exposición en el Museo San Lázaro. Ya os comenté que todas las actividades que se hacen en la Semana de la Moda aquí, fuera de IFEMA, se realizan en unos sitios preciosos. Y oye, en esta maravilla. La exposición está dividida como en tres partes, las tres etapas que ha vivido la firma. Yo sin duda me quedo con el final de la primera, en la que el modisto se da cuenta de que el pretaporte es lo que manda y se convierte en uno de los impulsores del movimiento que llamamos Democratización de la Moda. Laura Cerrato, como comisaria de la exposición, nos lo explicó todo fenomenal. Y ahí estoy con Nacho Goyo, uno de los dos diseñadores de la firma, junto con Alex Miralles, deseándole suerte para el desfile del 50 aniversario. Está abierta hasta el 13 de noviembre y es bastante interesante. Si te gusta la moda, saber un poco de la historia de este diseñador. La verdad es que ha estado fenomenal. La historia de Pedro del Hierro es súper bonita y es para conocerla. Uno de nuestros mejores diseñadores, que además fue el último modisto de la cámara de alta costura. Esto ya os lo contaré otro día. Ahora voy de camino a primar. Da la casualidad de que hoy se presenta una nueva colaboración de Rita Ora. Como sabéis que soy embajadora, no me lo puedo perder. Bueno, es que no os podéis ni imaginar la cantidad de chinchalovers que yo me encontré ese día. Un abrazo muy grande de corazón a todas las que dedicasteis un minutito a saludarme. De verdad, que me hace muchísima ilusión. En cuanto a la colección, el hilo conductor es el estilo college. Las capas exteriores y la bisutería son mis piezas favoritas. De hecho, la bisutería de todas las colecciones de Rita Ora siempre están fenomenales. Ahí estoy con las chicas de Primark, probándome cositas. Esta chaqueta Burdeos, por ejemplo, no había llegado a tienda, pero es que la necesito. Bueno, ahora ya toca otro showroom, el de Lola Casa de Munt, para elegir la ropa del desfile del sábado. Aquí no grabé casi nada, porque supongo que sería por el cansancio. No encontraba cómo combinar la chaqueta roja, que era lo que me gustaba. Y me dio un agobio increíble. Spoiler, después quedó muy guay, ¿eh? Bueno, aquí estoy haciendo una paradita para comer. Que me voy ahora al showroom de Paloma Suárez a probarme ropa, que también me va a vestir para su desfile. Y estoy súper emocionada porque es la primera vez. Pues de momento esto es lo que me han dejado para que me pruebe, que creen que encaja bastante conmigo. Y vamos a ver qué tal. Cruzo los dedos y que hay algo que me encante. Este traje de cuadros era la primera opción, pero suerte que me quedaba la chaqueta pequeña, porque si no, no le habría dado una oportunidad al de Flores Azul, que es el que al final me puse. Me encantó cómo quedó y además todo el mundo me decía, qué bonito, qué chulo. Bueno, ya lo veréis más adelante. Aún así, como no acababa de estar convencida, allí me probé el pantalón con otras prendas, pero nada quedaba como el blazer a juego. Esta gabardina me la compré de la colección de Victoria Beckham que hizo para Mango. Y cuando la enseñé por Instagram un montón de gente me decía, pero qué cosa más horrorosa. Pero eso largo por detrás te queda muy rara, te queda grande. Pero tengo que deciros que en todos los sitios donde he ido hoy, en todos me han preguntado por la gabardina. Y es que de verdad puesta y en movimiento queda muy estilosa. Será por las hombreritas, que también le hacen lo suyo. Queda muy mona, ahora le enseño bien. El pantalón es de Chincha Rabeña Shop. Y el chaleco, que es chulísimo, así asimétrico, es de Zara de esta temporada. El bolsito de Aldo, me lo traje de mi tierra, de Nueva York. ¿Sabéis qué voy a hacer? Estoy a punto de cambiarme de ropa en el cuarto de baño de un parking. Ya me he maquillado, bueno, me he retocado el maquillaje. Me he peinado, que me he puesto las comillas metálicas estas y parece que ha quedado muy chulo. No lo sé, porque como no me puedo ver. Y es que esto es lo que hay, no da tiempo ni de ir al hotel. Esta al final es la recombinación que hice para Roberto Benino. El top dorado con el pantalón que hacía el moiré, este, metalizados. Y ahora me voy a poner el blazer. El desfile ha estado súper bien, porque además Roberto Benino es de los pocos que presenta la colección actual de lo que te puedes encontrar ahora mismo en las tiendas. Entonces, todo lo que veías se te apetecía. El tope es una pasada, ¿eh? Me encanta, me chifla. Lo había también en negro y en plateado, pero es que dorado me parece lo más. Y ahora voy a coger un taxi que voy al desfile de Mesón Mesa, que se hace en el Parque del Retiro. Así que nada, seguimos. Me voy a morir, ¿eh? Con los tacones y con este pedrerío, todo el suelo lleno de piedras, andando por aquí, por el Parque del Retiro, con estos brillos. Y la gente mirando como, ¿dónde irá esta muchacha? Con esos brillos y esos tacones por aquí. Aparte de que el sitio era un sueño, con las barquitas, el lago, el atardecer, la colección es una pasada. Siluetas holgadas, como a mí me gustan, y grandes volúmenes distribuidos de una manera muy sabia, todo orientado a favorecer el cuerpo femenino. De hecho, la colección se inspira en la búsqueda de la confianza y la seguridad en una misma. Bravo por mesón mesa, un año más. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Yo ya tomándome mi cafelito de la mañana porque me he traído, como siempre, mi cafetera viajera. Hoy me voy a quedar aquí trabajando toda la mañana, que tengo un mogollón de contenido que editar, porque yo ya no sé ni lo que os estoy contando, ni lo que estoy grabando. Es que es tanta información que ya no sé ni cómo organizarla. Lo que sí os voy a enseñar es lo que me traje ayer de Primark. Todas las colecciones de Rita ahora, que yo no sé si ya van 3, 4, creo, no lo sé. La bisutería es brutal. A mí me chifla. Me traje este conjunto de pendientes y brazalete, que está fenomenal. 5 euros, 7 euros. Unas medias de encaje negro, 4,50. Pero me estoy dando cuenta que he cogido la talla M y mi talla de medias es la L. De hecho, voy a tener que ir a devolverlo. Yo realmente iba por jerseys, ¿eh? Me he traído este chaleco, me parece monísimo, y es de un color topo gris perla, con los bolsillitos. Tiene los cierres de broche. De este me traje la talla S porque vienen bastante grandecitos y me queda bien de talla E. Está gracioso, ¿verdad? Y este jersey, caladito, en color beige. Había otro también de este color, que estaba más tupido por si os gusta más y varios derrumbos, porque el hilo conductor de esta colección es el estilo college. Este me parece también muy bonito y además tiene un tacto divino. Esto ya lo hemos visto en el vídeo de Tendencia. Se llevan muchísimo las sudaderas, los G6, camisetas de manga larga, tipo polo, para ponértela con tu pantalón vaquero, con una camisa de debajo. Esta en particular la había también en verde botella, pero a mí me gustan más en azul marino. Vienen muy, muy grandes. De hecho, yo me cogí la talla XS cuando normalmente tengo la M y me la voy a poner para que veáis el tamaño. Es muy mono. A mí me encanta, vamos. Con un pantaloncito vaquero, unas zapatillas de deporta, aunque uno de los looks más trendy de esta temporada es llevar este tipo de camisetas polo y una falda larga que se vea el efecto más o menos como lo que yo tengo ahora mismo, pero vamos, no con esa mezcla de colores. El vestido, por si os lo preguntáis, que es más bien una batita de estas de verano cómodas. Yo me lo pongo muchísimo. Es de Muscari. Desconozco si tienen tienda física porque yo la conozco por Instagram. Y me compré esta falda, pero la tengo puesta en el montón de devolver porque, a ver, en mi mente yo tenía una imagen bastante guay para llevarla. Pero es que una vez que la tengo puesta, me recuerda un poco a una profesora de religión. ¿Qué me decís, amiga? Me pongo a recoger esto, a trabajar un ratito y nos vemos luego. Voy a salir a cenar y me estoy maquillando. Me voy a poner un poquito de niacinamida para refrescar el rostro antes de ponerme la base. A mí me encanta ponérmelo como primer antes de maquillarme porque hidrata una barbaridad. Te deja una textura y una luz. Y esto seguramente lo conoceréis, ¿no? También de L'Oreal Paris. No es casualidad que esté usando los dos productos. Es que me han mandado una cajita aquí como promoción porque ahora hay un 3x2 en todos los productos. Y esto todo venía en la caja y yo que no me puedo aguantar para usar las cosas, pues ahí estoy. Pero vamos, que son dos conocidísimos míos que yo uso una barbaridad. De hecho, no es un maquillaje al uso. A mí me gusta llamarlo serum con maquillaje. Es como si te estuvieras poniendo un serum de ácido hialurónico concretamente porque tiene un 1% en su formulación. Sabéis que yo acabo de terminar un curso con ellos y no sabéis lo que yo he aprendido sobre la firma. Y puedo deciros con toda la tranquilidad del mundo porque además hemos tenido muchos profesores, dermatólogos, químicos y especialistas en cosmetología que trabajan en L'Oreal Paris. Fijaos el acabado que deja de cerca. Se ve tu piel, nada corta nada, se ve la piel, las manchitas, tus señales. Pero maquillada, uniforme, desde luego como maquillaje de diario me encanta. Y lo que os estaba comentando era la cantidad de test clínicos, de pruebas y de fases que pasa cada producto de L'Oreal Paris. Es que al fin y al cabo son principios activos que tú estás poniendo en tu piel. Tenemos que tener la seguridad de que son seguros, valga la redundancia, y de que están probados y reprobados. Y a mí, desde luego, al margen de que sea una firma con la que yo colaboro todo el año, es que me da esa confianza, me da esa seguridad. Si no, no se me ocurriría decirlo. Ya me he terminado de vestir, voy muy cómoda, muy sencillita, porque voy a una cena informal con una amiga, con mi amiga Luisa Bolívar, que está también aquí en Madrid porque además vamos mañana juntas a un evento. Llevo un vestidito plisado, que seguramente ya me habréis visto un montón de veces porque es de mi tienda. Voy a subirle un poquito el nivel con los zapatos porque si me pongo algo más informal ya se ve demasiado casual. Y este tipo de vestidos es que es muy agradecido, depende de los complementos que le pongas lo vas a poder llevar a una situación o a otra. Hay ahora mismo uno en mango que no es plisado, no es como este, pero sí que tiene la misma funcionalidad, que es este que tiene un nudito delante, que de pronto te pones con un zapato de tacón, uno para ir más arregladita, y te va a ir con todo. Aquí os enseño ya todo completo y no me he podido resistir a estrenar el brazalete y los pendientes que me compré en Primark. Y me he puesto el trench plisado para completarlo todo. Y mira, bueno, voy cómoda y me veo bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a un taller que organiza Revlon sobre colorimetría en el cabello, de cómo elegir el tono de cabello adecuado a tu armonía. Me parece un tema muy, muy interesante porque el color del pelo que llevamos cada una dice muchísimo de la imagen personal. Y ya voy yo cargada porque directamente de allí me voy a IFEMA. Hoy oficialmente comienzan los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week. El evento estuvo súper bien. Yo me lo pasé fenomenal. Hablamos sobre tipos de armonías de color y después una experta fue diciendo a cada una qué color de tinte era el que mejor nos quedaría. Ahí está Luisa otra vez, Cristina Cerqueiras haciendo la prueba de los metales y mi Gloria, mi modern mami, que es que me parto de risa con ella y siempre es un placer verla. ¿Y qué me decís del brunch, amigas? Daba pena destrozarlo. Bueno, a mí la pena me duró muy poco porque empecé a comer enseguida. Voy tardísimo para variar porque ya es que empieza lo bueno, ya es un desfile detrás de otro. Y no he podido grabaros el look, pero vamos que supongo que antes de que termine el día podré ponerme aunque sea con el trípode y grabar un rato. Hoy voy al desfile de la Cierva y Nicolás, que es la primera vez que voy a asistir a un desfile de esta firma y después al de Claro Couture, que ese es uno de los más esperados de toda la semana. ¿Sabéis que da exactamente igual? Las veces que entre, que siempre que paso por la puerta del ciberespacio, siento exactamente la misma emoción. Es que me encanta, de verdad. Ojalá no se me pase nunca esto que estoy sintiendo ahora mismo. Os dije que lo enseñaría y aquí lo vemos mejor. El vestido dorado plisado es de Lola Casa de Munt pero de otra temporada. La chaqueta es de Pedro del Hierro, de la colección de Tamara Falco, que también la tienen en negra y además a juego con el pantalón. Y el bolso, que es mi joyita, es el autorregalo que me hice este año. Es el puzzle de Loewe en tamaño mini. Dudé mucho si cogérmelo un poquito más grande porque ya puestas en el gasto la diferencia de precio no era tan grande, pero pensé que el pequeñito para el tema de eventos me vendría mejor. Pues el día todavía no ha terminado. Me voy ahora a una de las tiendas de Lola Casa de Munt porque es la Vogue Fashion Night. Y no es otra cosa que tener las tiendas abiertas por la noche. Y la verdad es que es muy chulo porque hay mucho ambiente por las calles. Todo el mundo que me encontró a mí ha dicho me encanta, me encanta el look que llevas. Y la verdad es que estoy contenta. Creo que ha quedado muy bien esta chaqueta cortando el vestido. Además es muy guay esto porque te encuentras con un montón de compañeras, con un montón de amigas. Porque es que además esta mañana me lo comentaba Luisa, Luisa Bolívar. Es que no puedes hablar del trabajo si no es con alguien que haga este trabajo. No todo el mundo te comprende ni todo el mundo entiende de las cosas que estás hablando. Así que siempre es muy enriquecedor cuando estás con alguien que se dedica a lo mismo que tú. A ver, ¿yo por qué iba ya muerta? Pero estaba en Madrid esa noche para pasearte. Muchísimo ambiente, las tiendas preciosas. En Lola Casa de Munt, por ejemplo, tenían hasta BJ. Súper animado, todo. Buenos días, ¿qué tal? Es muy tempranito. Aquí ahora mismo son las 8 de la mañana. Aunque veáis que entra esta pedazo de luz. Pero es que hay unos ventanales ahí impresionantes. Y estaba escribiendo ahora mismo unos guiones antes de volver a vestirme otra vez que estoy reventada. No estoy cansada tal cual. Pero me duelen los pies. Ay, lo que me duelen los pies. Anoche cuando me acosté digo, si es que no puedo, si es que los tacones cada vez los soporto menos. Pues ahora diréis, pues no te los pongas. Está claro que todas tenderemos a ir usando cada vez menos tacón. Incluso a ir siempre planas. Pero ese proceso a quien le ha gustado ir entaconada, pues le resulta difícil. Y ahora que estoy viendo aquí las gafas, el otro día me encontré con una chinchalover cuando estuve en Primark. Y me estaba preguntando, ¿qué me llevo las naranjas o las verdes? Y le dije, ¿tú cuánto aumento tienes? Dice, yo ninguno. Yo me las pongo para los días que tengo la mirada así un poco cansada. Y parece que se disimula un poco. Y es verdad, yo ahora mismo estoy con la cara de recién levantada. Pero es verdad que se ve una buena cara como más producida. Así que no creáis, estoy por comprármelas con el aumento cero para completar looks. Ya he terminado de arreglarme que me voy otra vez ya para Ifema. Empiezo con el destile de Ángeles Leche. Pero quiero que me veáis cómo voy. Este es un top negro que tengo en mi fondo de armario de hace mil años. Pero lo guay de este look es la falda. Es de Adolfo Domínguez de estilo globo. Pero además tiene un corte en la cadera con un fruncidito que la hace bastante más especial. Me he puesto este cinturón de cadena para accesorizarlo un poco. Y como son los zapatos, por favor, esto ya lo he enseñado en vídeos anteriores. Pero es que me encantan, me chiflan. Tanto que me los he comprado también en Verde Lima. El bolsito negro duro en la Casa de Mundo y lista. Ahí estoy viendo el destile de Isabel Sánchez. Os voy a hacer otra vez un poquito de spoiler. Pero es que quiero que os fijéis bien porque ha sido la colección ganadora de este año. Aluciné con el desfile. Me pondría todo lo que salió. El malva con el amarillo pastel fue la combinación protagonista. Después de ahí me fui al stand de L'Oreal. Porque había un huequecito y siempre es el que tiene más cola. Y me grabaron un labial con mi nombre que quedaba de mono. Vamos, ideal para llevarlo en el bolso. Además, la chica que lo hacía, que es una profesional de esto. Súper rápido, la letra preciosa. Y esto es como el día de la marmota. Otra vez vuelta a empezar. Desfile, kissing room y lo que a lo mejor se me da que es hablar con gente. Realmente es muy guay cuando te encuentras con compañeras que a lo mejor conoces solo de redes. Y las desvirtualizas en ese momento. Ahí, por ejemplo, estoy mandándole un vídeo a una seguidora porque me encontré con su hermana. Y no sabéis al salir con quién me encontré. Bueno, por lo menos a mí me hizo muchísima ilusión con Roró, la chica esta que se está haciendo súper viral. Que además es un dulce, un dulce de niña. Me hizo mucha gracia, la verdad, verla. No podéis ni imaginar lo bien que yo me lo pasé ayer. La cantidad de gente que conocí. No solo compañeros, muchísima gente del sector. Isabel Sánchez estuvo fenomenal. Una elegancia, unos patrones, unos vestidazos. Pero es que después cuando presentó la colección Álvaro Calafá. Que no es precisamente de mis favoritos porque hace ropa como muy, muy moderna, muy alternativa. Hice una presentación, hice un desfile de accesorios de pelo, anillos, collares. Todo muy moderno, muy moderno, muy transgresor. Pero muy cuidado, unos patrones muy elaborados. Aparte de que la performance que hizo fue, vamos. Y después de otro día más, sigo viendo muchísimo color nude. Mucho. Tierras, marroncitos claros, rosas empolvados. Esa es la primavera que nos viene. Y otro logro súper grande para mí es que los diseñadores te quieran vestir. Eso para alguien como yo es una verdadera pasada. Lo que me lleva a responderos una de las preguntas que más me hacéis es. ¿Y qué haces con la ropa? ¿Te lo regalan? ¿La tienes que devolver? Pues hay un poco de todo. Así morra, en la casa de mundo, por ejemplo. ¿Te lo regalan? Y después están las firmas que son ya quizá bastante más caras. Y que trabajan con showroom. Que solamente tienen un perchero de donde puedes elegir la ropa. Que esas sí que hay que devolverlas. Por ejemplo, hoy voy vestida de Paloma Suárez. Que se lo tengo que devolver. Y por la tarde voy de Lola Casa de Mood. Y eso me lo quedo, por ejemplo. Todo Lola Casa de Mood me ha regalado hasta el bolso. Que mirad la bombonera tan mona, por favor. Me acabo de poner en el pelo el producto que faltaba de la caja de L'Oreal Paris que me mandaron. Es de la línea Elvive. Y es un serum rellenador con un 2% de ácido hialurónico. Y ahora ya no sé la verdad. Porque como entre una grabación y otra hay tanto espacio de tiempo. Si llegué a explicar bien lo de los test que pasa cada producto. No sé si dije que esos test clínicos se hacen solo en personas. Y que no se trata de un test o de varios test para todos los productos. Sino que cada uno pasa el suyo específico. Y validados por expertos que corresponden a esas categorías. Solo como aclaración. Voy a hacer una cosa. Bueno, ya me he peinado. Se me ha quedado el pelo monísimo. Que me recomendó ayer mi amiga Rosé. Porque como estoy todo el día quejándome de los pies. Porque es que ya no puedo más. Me dijo que me pusiera voltador fuerte. Que esto es lo que usa la gente. Me parece que para los dolores de lumbar y cosas así. Pero a mí me lo ha recomendado para la planta del pie. Dice que quita el dolor y que actúa como antiinflamatorio. A ver, lo ideal, lo que ella me dijo. Es que me lo pusiera por la noche. Para que estuviera haciendo efecto todo el rato y me levantara como nueva. Pero sinceramente llegué tan cansadísima que se me olvidó. Y esta mañana cuando me he levantado y he puesto los pies en el suelo. Es cuando me he dado cuenta de que había que buscar una solución a esto. Porque si no, ya es que hoy no me podía vestir. Ya estoy vestida. Os hago el outfit check rápido. Porque bueno, me parece que llevo un lookazo de los fortotes. Es de Paloma Suárez. He salido un poquito de mi zona de confort. Porque ella es mucho más dramática que el estilo que yo tengo. Pero es que es una chulada. Llevo el bolsito de Sweeter Store. Que me lo traje aquí a Madrid sin saber. Que iba a elegir este modelo. Ha sido casualidad. Pero no he va que ni pintado. Y me he puesto los pendientes que me compré otro día en Primark. Los de la colección de Rita Ora. Os prometo que voy súper contenta de cómo voy vestida hoy. Os voy a enseñar un poquito del Kissing Room. Que ya lo he explicado otras veces. Es esa sala o esa zona donde el diseñador puede saludar a todos los invitados al desfile. Ahora mismo estamos justo en el de Dolores Cortés. Puedes tomarte un vinito, un cóctel. Pero aquí sobre todo lo que haces es hablar. Hablar con un montón de gente conocida. Hoy por cierto me voy a encontrar con Rosa, con la Preti. Bueno, con un montón de amigas que están ya por aquí. Y ahora os las voy a enseñar. Mira, aquí está María. Hola. Rosa, que saludan a todas. Hola. Muchos besitos. Besitos a todas las primas. Esas bolsitas que veis ahí es un detallito que la firma deja a los asistentes al desfile. Es algo muy habitual que suelen hacer las marcas. Ahora vamos a ver la colección de Paloma Suárez, que es una diseñadora canaria que suele hacer desfiles inclusivos. Este año además sale como modelo una amiga mía, Marina Yorca. Y es la primera vez que desfila alguien aquí con una talla superior a la 44. O sea, que vamos avanzando en algo. Y ahora que tengo un momentito libre aprovecho para enseñaros lo que es el cibelespacio. Mirad, ahí está el set del programa de aquí, de IFEMA, de la Fashion Week, al que todos los diseñadores van después del desfile y hacen una pequeña entrevista. Ahí hay una zona que este año además es nueva, que han puesto como unos pubs para que la gente pueda descansar, sentarse. Y siempre te encuentras ahí gente con su ordenador portátil trabajando. Es muy curioso de ver. Y este es el set de Flash Moda, el programa de Nieves Álvarez de Televisión Española de toda la vida de moda. Y esta imagen es una de las que cada año me causa más gracia. Y me parece más curiosa, que es la de los peluqueros antes del desfile. Esto que estamos viendo es el backstage del desfile de Lola Casa de Moon. Subidos en escaleras porque las modelos son tan altísimas que es imposible retocarlas si no te subes en algún sitio. Y otra aventura más para contar, aunque esto es súper habitual aquí. Todo el mundo se cambia en el cuarto de baño y más cuando tienes que vestirte por varios diseñadores. Ahora me va a vestir Lola Casa de Moon para el suyo y no me da tiempo de ir al hotel. Y una novedad en la firma es que abrió y cerró el desfile Esther Cañadas. Un espectáculo en persona guapísima. Cada año lo hace Nieves Álvarez. Desconozco por qué en esta ocasión no ha sido así. La colección se llama Maiko y está inspirada en el mundo de las geishas. La pena es que yo no tenga imágenes buenas de mi look porque quedó al final muy bien. Tanto junto como separado son piezas que tienen un partidazo. La chaqueta roja de verdad es monísima. La falda plisada en verde y el bolso ya que os voy a contar, el que os enseñé antes, que seguro que os ha encantado a todas. Nos pusieron a Paloma y a mí detrás de todas las celebridades y no veáis que hemos salido en todas las fotos, en las teles y en todos los lados. Detrás de Susana Griso, María Zurita, Antonia Delate. Que no sabéis lo bien que nos lo pasamos. Es increíble lo que os voy a decir, pero es que me da muchísima pena que se haya acabado. Se me ha hecho cortísimo. Fijaos cómo está todo el ciberespacio vacío. Es impresionante que hace nada estaba esto lleno de gente y ahora ya no hay nadie. No os voy a decir que no me duelen los pies porque se estarían mintiendo. Llevo como cinco días entaconadísima y sí que me duelen, pero hoy voy andando. Ayer ya en este momento iba con ganas de cortármelos y ahora medio y medio que los estoy soportando. Así que supongo que la crema que me he puesto hoy me ha hecho algo de efecto. Ahora cuando llegue el hotel me ducharé y me la volveré a poner y a ver cómo me levanto mañana. Pues ya tengo el coche cargado que voy a emprender el camino de vuelta. Me he puesto otra vez esta batita de muscari porque es que es tan cómoda para viajar y fresquita. ¿Os podéis creer que tengo un montón de ganas de ver a Lucas? O sea, es que estoy deseándito de verlo. El otro día mi hijo pequeño me hizo una videollamada mientras estaba cenando y tuvimos que cortar porque empezó a pegar saltos, empezó a llorar. Se puso súper nervioso, se iba para la puerta, pensaba que yo estaba allí y la verdad que me quedé después con un sabor de boca malo porque me dio penilla. Ya no lo hago más, vamos, ni en altavoz ni en videollamada. Me acabo de duchar, que por cierto tenía unas ganas de mi bañera, de mi ducha y de mis cosas, pero es que estoy a punto de meterme el tijeretazo en el pelo y digo voy a encender la cámara para que se me pase este momento. Pero es que tengo una largura ahora mismo de las joyosas, de las que ni está corto, ni está larguito. Ahí está el rochonchito. ¡Luki, mi niño! No os podéis ni imaginar cómo se ha puesto cuando me ha visto. De verdad, parecía que le iba a dar algo. Estaba así... Haciendo así todo como si tuviera ansiedad. ¡Qué penita! Me ha dado. Y ahora ya está que no se retira de mí. Y ahora ya sí me despido de vosotras. Después de esta semana tan, tan intensa me tengo que sentar a analizar todo lo que he vivido. Pero desde luego el mayor placer ha sido compartirlo con vosotras. Así que muchísimas gracias de corazón si habéis llegado hasta aquí. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y sin más me despido de todas vosotras. Os dejo los dos últimos vídeos aquí por si os habéis perdido alguno. Y os espero el jueves que viene. Un besote muy grande para todas. ¡Suscríbete al canal!